Cuando las cosas se ponen difíciles, comienzo a soñar despierta. Y entonces, entonces todo se vuelve música. Estoy ahorrando todo el dinero para la operación de Jin. ¿Operación? Jin se está quedando ciego, como yo. ¿Cuánto puedes ver? Lo suficiente. ¿Lo suficiente? ¿Qué significa lo suficiente, Selma? ¿Cómo era mi padre? Eres una hipócrita. Te preocupas por Jin y quieres protegerle de la verdad. ¿Pero tú sabes lo que está sufriendo ese grío? ¿Me crees ahora, Selma? ¿Me crees? Sí, sí, te creo. Eres mi dinero, Bill. Lo sé, pero podrás tenerlo dentro de un mes, Selma. Selma, dame el dinero. Si consigo demostrar que el dinero era suyo y que usted actuó en defensa propia, ya no estaríamos hablando de homicidio en primer grado, sino de homicidio involuntario. No se puede llegar ante este tribunal, jurar sobre la Biblia y luego tomarnos el pelo a todos. Y eso es exactamente lo que usted ha hecho, señorita Yerkova. Selma, vas a quedar libre pronto. ¿Tú crees? Sí, de acuerdo. Bill, ¿tú no bailas? ¿Bailar yo? No puedes sacarle a la pista de baile ni arrastrándole. Bueno, entonces igual tu vida es aburrida y gris. Gracias, señorita Yerkova.